Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Liam Lusson deja a Checo Pérez de la cuerda floja del equipo Red Bull Racing luego de una actuación brillante en el reciente Gran Premio de Austin y bueno, como sabemos el piloto neozelandés no dejó pasar su primera oportunidad mientras tanto el mexicano Checo Pérez está agotando cada vez más la paciencia del equipo Red Bull Racing y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto neozelandés Liam Lusson completó su retorno a la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio de Estados Unidos y su actuación no pasó para nada desapercibida y bueno, el piloto neozelandés aceptó la presión de ser el relevo de Daniel Ricciardo y del equipo Red Bull Racing ante un posible ascenso y por el momento demostró ser capaz de cumplir con la expectativa algo que no debe agrandar demasiado a Checo Pérez y bueno, pese a las dificultades propias de un fin de semana de la competencia del sprint y de poseer solamente una hora de prácticas antes de la clasificación el piloto neozelandés no solamente ha logrado finalizar en el noveno lugar en su regreso al Gran Circo sino que también opacó completamente a Yuki Tsunoda que no terminó nada contento con su decimo cuarto puesto y bueno, como sabemos Osti no comenzó de la mejor forma para el piloto neozelandés que heredó una penalización por cambiar precisamente el motor, la unidad de potencia y su monoplaza obligándolo a salir desde la parte posterior de la parrilla el domingo, el sábado tampoco tuvo la suerte a su lado y clasificó su decimoquinto lugar de salida a la competencia al sprint como pobre y bueno no obstante, la competencia corta, pese a su salida, pese a una salida discreta el piloto neozelandés develó ciertos destellos de talento durante el adelantamiento que hizo al español Fernando Alonso y bueno, sin embargo, el domingo se pudo ver a Lawson que brilló con luz propia, bueno, pese a partir desde el lugar número 19 hizo un gran trabajo estratégico con los neumáticos para remontar hasta el noveno lugar y bueno, así logró sumar dos puntos y obtuvo el mejor resultado del conjunto misilado en Fansa en siete competencias y bueno, cuando se le preguntó al mismísimo neozelandés acerca de sus sensaciones al término de la competencia esto afirmó con sorpresa no me lo esperaba para ser sincero tuvimos una gran primera vuelta simplemente aproveché cada pequeño juego y recuperé algunas posiciones sin embargo, el lado más amargo el fin de semana se lo llevó Checo Pérez el mexicano Sergio Pérez que terminó en la séptima plaza y se vio rebasado en más de una ocasión y bueno, su noda fue uno de los grandes rompecabezas para el piloto mexicano porque perdió demasiado tiempo detrás de su Racing Bulls y bueno, otro de los incordios fue el argentino Franco Colapinto con el que volvió a perder segundo hasta ver como incluso George Russell que empezó desde el pitlane lo superó en el último giro bueno, la presión alrededor del piloto oriundo de Guadalajara continúa en aumento y parece la renovación que promete cumplir de poco van a valer las declaraciones de parte de Christian Horner en las que reconoció públicamente la necesidad de una pareja más competitiva junto con el neerlandés el tri campeón mundial Max Verstappen y bueno, sin duda Lawson dio un paso importante para posicionarse como un serio candidato y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao